Top 10 Vídeos presenta 10 conspiraciones perturbadoras en los dibujos animados Número 10. Psiquiátrico de Pooh La mayoría de las teorías surgen generalmente de fans y gente con tiempo libre, pero en este caso la teoría procede de la Asociación Médica Canadiense. Según ellos, en la serie de Winnie the Pooh no sale un solo personaje que no esté psicológicamente perturbado. Para estos médicos y psicólogos, Rabbit sufre Trastorno Obsesivo Compulsivo. El burrito Igor está clínicamente deprimido. Piglet sufre Desorden Generalizado de Ansiedad. Tiger tiene Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención, mientras que Winnie the Pooh sufre Obsesiones Compulsivas, especialmente con la miel. Además, se conoce que el niño para quien se creó la serie originalmente es posiblemente esquizofrénico. En cualquier caso, sería mejor que los médicos diagnosticaran a los humanos y no los dibujos animados. Número 9. La esponja radioactiva Todos conocemos de sobra quién vive en una piña bajo el mar. Y es que el célebre Bob Esponja es a día de hoy uno de los personajes más conocidos de la pantalla. Lo que seguramente no conocéis son las misteriosas teorías que han desarrollado los fans. La mayoría de ellas son tan retorcidas y cómicas como desde que los personajes están enganchados a diferentes drogas, hasta que el bueno de Bob es en realidad un tampón. Pero la más inquietante de todas es la idea de que Bob pudiera ser en realidad un mutante radioactivo. Eso explicaría, entre otras cosas, por qué Arenita viste traje con forma de protección. Pero la conspiración va más allá. Al parecer, el actor que pone la voz norteamericana de Bob Esponja confesó que Fondo de Bikini está basado en el arrecife de coral Bikini Atoll, donde se hicieron varias pruebas nucleares en los años 40 y 50. Cualquiera se atreve ahora a comerse una Burger Kangre Burger. Número 8. Fascismo pitufo Ni siquiera los inocentes pitufos escapan de las conspiraciones. Según un sociólogo francés, los pitufos son nazis, o al menos racistas y antisemitas. Afirma que simbolizan el arquetipo de una sociedad totalitaria sexista y en donde los pitufos negros son primitivos y poco inteligentes. Se habla de que los rasgos físicos de Gargamel son los típicos de un judío y, por si fuera poco, el gato se llama Azrael, como el ángel judío de la muerte. Esta retorcida versión no acaba de convencer a muchos, aunque el parecido de los gorros de los pitufos con los del Ku Klux Klan mantienen vivo el debate. Número 7. Los calmantes mágicos Una teoría que circula por la red señala que el pobre Timmy, protagonista de los padrinos mágicos, es un niño adicto a los antidepresivos. En esta teoría habla de la vida desastrosa del pequeño con unos padres que lo tienen abandonado, que es torturado por su niñera y sufre bullying en la escuela por parte de sus compañeros y su profesor. En realidad, Cosmo y Wanda, los padrinos mágicos, son al parecer el producto de los antidepresivos. Es más, cuando usan sus poderes, todo queda hecho un estropicio y el pobre pequeño sufre luego las consecuencias, tal y como si hubiese consumido narcóticos. Aunque igual, quien consume narcóticos es quien ha inventado esta teoría. ¿Quién sabe? Número 6. Rituales amorosos Puedo parecer un completo chiflado si afirmo que los osos amorosos son en realidad dioses del vudú, pero al parecer podría ser cierto. La teoría que algunos manejan parte de que su nombre en inglés se asemeja al epicentro del vudú en la capital de Haití. Además, estos adorables osos son amigos de los niños, casualmente, igual que los espíritus vudú conocidos como Loa. Y para colmo, el arco iris o la luna creciente que llevan dos de estos peluches, también simbolizan a diversos espíritus vudús. Al final, las teorías son solo eso, teorías, pero no me negaréis que estos osos nos dan algo de mala espina. Número 5. Propaganda oculta Aunque suene a disparate, se dice que la serie de Tony Jerry es en realidad propaganda nazi. Estos dibujos muy famosos en los 40, casualmente se llaman igual que como popularmente se les decía a los soldados ingleses, los Tommy's, y a los alemanes, los Jerry's, en plena Segunda Guerra Mundial. Por eso llama la atención que el bueno sea Jerry, que para colmo usa su inteligencia superior para acabar con los malévolos planes de Tony. Sea como fuere, no le sirvió mucho al Führer y sus seguidores. Número 4. Futuro primitivo Todos creímos que los pica piedra vivían en la edad de piedra, pero al parecer podríamos estar completamente equivocados. Según una asombrosa teoría, la familia prehistórica podía estar viviendo en realidad en un futuro posapocalíptico. Los defensores de esta teoría resaltan que los personajes tienen cuatro dedos, y que algunos estudios señalan que en el futuro, algunos de nuestros descendientes irán perdiendo el meñique por desuso. También se apoyan en que a pesar de vivir en una época de pre-tecnología, utilizan muchos instrumentos y objetos similares a los modernos como televisión o vehículos. Esperemos que el futuro no sea tal y como lo predice Ana Barbera, ya que aunque desarrolláramos mucha más fuerza y velocidad, al igual que Pedro Pica Piedra, también acabaríamos un poco más bobos. Número 3. Purgatorio Chocante idea la que plantea una especulación que señala que en realidad, Ed, Ed y Eddie están muertos. Una evidencia de ello es que en esta serie de pre-adolescentes no aparecen adultos. Así pues, estiman que los chicos fueron cayendo en diversas épocas de la historia por cómo visten y ahora malviven en el purgatorio. Además han descubierto por el color de sus lenguas cómo murieron. Así pues, Eddie debió morir ahogado en un río en 1939, y Nash, otro de los personajes, debió ser asesinado en 1979. Aunque seguramente el autor de la teoría sea un fan de CSI con tiempo libre, estas conjeturas son realmente interesantes. Número 2. Obscenidad encubierta No, tranquilos, esta foto que circula por internet es en realidad un montaje. En Pixar no son unos pervertidos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su actual propietaria, Disney. Para los amantes de las conspiraciones, las películas de Disney promueven comportamientos promiscuos. Prueba de ello es la palabra sex que aparece en El Rey León. La supuesta erección del sacerdote de la sirenita, o algún diálogo subidito de tono en alguna de sus otras películas. Algunos afirman que puede ser casualidad o fruto de un trabajador descontento. Sea como sea, los mensajes subliminales de este tipo son cuanto menos perturbadores. Número 1. Aventuras imaginarias Una oscura teoría conspirativa afirma que los niños de los Rugras están muertos y son producto de la imaginación de mente de Angélica Pickles. Según describe, Tommy directamente nació muerto. De ahí que su padre fabrica constantemente juguetes como un loco para el bebé que nunca vio la luz. Pero la cosa va más allá. Los de Bill tuvieron un aborto que impidió que Angélica supiera si esperaba un niño o niña. Así pues, su mente ha creado a los gemelos Pil y Lil. Y Chucky directamente murió junto a su madre, víctima de una larga enfermedad terminal. De ahí que su padre esté siempre histérico y nervioso. Vista así, la serie recrea como Angélica crea en su mente a los niños para escapar del horror de su propia realidad. Quien sabe, quizás sea el autor de esta angustiosa teoría quien quiere escapar también de la suya propia.